Bueno, ¿se acuerdan que hicimos el otro día la espalda de la camperita de niño? Y yo quiero hacer un poquito de repaso de cómo eran las medidas de esa campera, ¿se acuerdan? Fíjense, yo lo hice acá un poco en grande, habíamos desbocado dos centímetros el cuello, levantamos un centímetro el hombro, seis centímetros más de ancho de hombro, siete centímetros dimos de flojedad en el costado y siete bajamos en la sisa. Fíjense que esto es una constante. Cuando yo doy amplitud a una prenda, la misma amplitud le doy a la sisa. Cuatro centímetros en la parte de la cadera y diez centímetros de largo de la cadera hacia abajo. Si teníamos terminado, yo no volví a traer el modelo hoy, eso es lo que le quería decir a Iliana, porque la idea de esto era mostrarles la onda de la prenda y que ustedes después además hagan su propio modelo. Porque imagínense que si yo a esta espalda le hago un recorte acá, le hago otro recorte así a lo largo, perfectamente tengo el recorte de la campera de jean. Puedo hacer una hermosa campera de jean, por ejemplo con un forro en escocés. Ya quedó claro que la forrería va a llegar hasta esta línea y la tela con cuatro centímetros más para volcar sobre el forro. Entonces a partir de ahí vamos a empezar a dibujar el delantero. ¿Qué lo hacemos? De la misma manera como yo realizo el delantero del cuerpito base talle 8, así de la misma manera lo voy a hacer con esta estructura. Entonces fíjense, primero, un centímetro y medio, un centímetro y medio de bajada en el hombro. Esa bajada, recuerden siempre, en el caso de niños es un centímetro y medio, en el caso de grandes es dos centímetros. Es para que la prenda no se vaya para atrás, es decir, para que la prenda calce sobre la espalda. Un centímetro de cavadura en la sisa, fíjense que esto es siempre igual, es una constante. Un centímetro de cavadura en este punto. Le voy a dar un cruce a la prenda, en este caso le voy a dar un cruce, por ejemplo, de dos centímetros y medio, porque supongo que le voy a poner un botón medianamente grande. Recuerden que el botón calza justo sobre la línea de centro y después tengo que tener una luz de uno o un centímetro y medio en el caso de las camperas. Y tengo así el cruce. Fíjense que también esta redondez que damos en la cintura, que es lo que levanta el pechito, ¿no es cierto? A pesar de que no tiene busto, ¿no es cierto? El pecho, la caja, levanta un centímetro y medio. ¿Se acuerdan que bajábamos un centímetro y medio el delantero? También lo hacemos en las camperas, lo hacemos en los vestidos, porque eso hace que la prenda se aplome, que uno la vea de costado y esté aplomada. Entonces ese mismo centímetro y medio así, redondeadito, yo voy a terminar la parte de abajo. Y fíjense que lo único que me faltaría hacer ahora es el escote. Yo tengo acá y acá. Y el escote, yo podría decir, el cuerpito del chico está acá. ¿Para qué pongo la base encima? Fíjense las amplitudes, ¿eh? Este es el cuerpito del nene talle 8. Este es el punto del moñito. Este es el punto del moñito de la persona. Entonces, un cuello nunca va a poder ser más cerrado que eso. Si yo estoy haciendo un cuello medianamente desbocado, también lo voy a bajar un poquitito de acá. Y fíjense que yo aquí hago un piquetito, porque hasta ahí va a llegar el cuello. Es decir, cuando uno cierra una campera, cuando cierra los botones, los cuellos tienen que besar. Ese tipo de cuello, tipo campera, tiene que besar. Entonces, fíjense que lo único que nos faltaría en esta campera, si sabemos que la cintura está acá, es ver dónde va el bolsillo. El bolsillo nunca tiene que ser muy bajo. Siempre es un poquitito, 3, 4 o 5 centímetros por debajo de la línea de cintura, para que sea cómodo, para que no haya que poner los bolsillos allá abajo. Entonces, fíjense. Yo hago así, escuadro, 3, 4 o 5 centímetros por debajo de la línea de cintura. Y puede ser un bolsillo. Yo generalmente, para un bolsillo, partimos desde un cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, de 15 por 15 o 14 por 14. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, en este tamaño con 14 por 14. Me da bien. Fíjense que yo puedo dibujar un bolsillito así. Y después va a venir así la tapita, con forma. El modelo que yo les traje tenía acá, un bolsillo hal. Hal, fíjense que todas estas cositas yo no se las quiero enseñar, porque eso es patrimonio de mis compañeras, ¿no es cierto? Es decir, hacer un bolsillo hal, un bolsillo. Es decir, la idea es tener una buena estructura y sobre esa estructura hacer infinidad de prendas, ¿no es cierto? Es decir, fíjense que si yo a esta, por ejemplo, hago esto. Un recorte así. Este es otro modelo. Y dos recortes, uno para allá, medio inclinadito, y uno para allá. Tengo la estructura de una campera de jean. Fíjense, la campera de jean lo que tiene es una tapita, con un botoncito. Y tengo la estructura de la campera de jean con el mismo contenido, digamos. Otra cosa que les voy a decir, que un largo, es decir, en este caso es una campera con dobladillo, que la llevamos desde la cadera, 10 centímetros más largo, para que tape bien la cola. Ahora, si yo hiciera una campera con puño, es decir, vieron cuando uno hace el elástico aparte, un largo muy interesante es el largo de cadera. Es decir, yo puedo hacer una campera cortada justo a la cadera y después, además, agregarle el puño a la cintura. Da un largo perfecto, tanto para buzos, para camperas, para puños elastizados. Entonces, fíjense, una vez que yo terminé y tengo el delantero, el trasero, lo que empiezo es a tomar las medidas para hacer la manga que corresponde. Entonces, fíjense que yo voy a tomar, con el centímetro parado, la medida de la cisa del delantero, la medida de la cisa del delantero, en este caso, a ver, espérenme un galletito. Viene así, así, tengo 24 centímetros, menos 1, 23. Y tomo la medida de la espalda, que sería 25 y medio, y de la medida de la espalda yo tengo que tomar las dos terceras partes para dibujar la manga. Entonces, teníamos 23 de ancho de manga, es la medida del delantero, menos 1 centímetro, 25 y medio serían, los dos tercios serían, 8 y medio, 17 centímetros de altura de copa. Con esas dos medidas, con esas dos medidas, yo voy a realizar la manga, que corresponde a esta prenda. Pero hay un problema acá, es el largo de manga, porque fíjense que yo en nuestra tabla antropométrica de medidas tengo 44 centímetros de largo de manga para el talle 8, es decir, es el largo de manga de acá hasta el primer plieguecito. Pero, ¿qué pasó? Esta manga no está ubicada acá, sino que se cayó, es decir, porque recuerdan ustedes que yo tenía la base acá y se cayó 6 centímetros. Entonces, esos 6 centímetros yo se los tengo que descontar al largo de manga, es decir, si yo tengo 44, son 6 centímetros menos, son 38 centímetros, pero por ser una campera, además, le doy 4 más de largo. A ver si se entendió. Yo tengo 44 de acá hasta acá, pero al sacarle los 6 centímetros que se cayó el hombro, ya no quedan 44, ya quedan 38, pero además, tengo que darle 4 más de largo para que la manga sea una manga de campera. Es decir, que yo voy a tomar estas 3 medidas, 42 de largo, 17 centímetros de altura de copa, 23 centímetros de ancho de manga. Entonces, fíjense, esto lo vamos a sacar, y hacemos la manga muy rápido, como hacemos siempre. Entonces, fíjense, yo hago esto, tomo 23, 23 centímetros para el ancho de manga, altura de copa dijimos 17 centímetros, es ahí, el largo de manga, 42, acá. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos la manga? Era un centímetro y medio, tirábamos una diagonal, esa diagonal la dividíamos en 4, tomábamos la S, pero ¿qué pasa? Esta es una manga con caída sastre, es una manga con una caída perfecta. Yo en una campera, que es una campera de corte informal, yo no voy a querer este tipo de manga, voy a querer una manga con menos copa, por ejemplo, en vez de 17, le podré dar 10, 11, ¿está? Tomo una manga más petizona, es decir, una manga que haga plieguecitos plieguecitos cuando se coloca. Entonces, fíjense, esta medida yo puedo hacer esto, lo vuelvo a hacer, esta misma medida la llevo hacia allá, ¿eh? Y modifico la diagonal. Lo que estoy logrando es una manga más ancha, con menos altura de copa, con más caída informal. Entonces, ahora sí, dibujo la manga, como siempre sabemos, llevo acá, en el largo de manga, con que le demos 13 o 14 centímetros, perfecto, dibujo y la dibujo. Tengan en cuenta siempre, tengan en cuenta siempre, yo ahora no tengo recortado el molde, eso se los voy a traer para la clase que viene cuando hagamos el cuello, pero tengan en cuenta siempre, siempre que terminamos una manga, hay que controlar este recorrido con el recorrido de la sisa y ver que el embebido sea el correcto. En este caso, como es una manga caída, que no está pegada en el punto justo del hombro, con un centímetro de embebido, es suficiente. Ahora, siempre hay que estar con la tabla, veo al lado. La tabla o tener el chicol que le querés realizar el molde, ¿no es cierto? Claro, porque es importante tener todas las medidas. Y bueno, me despido así, hasta el martes que viene se despide el sapo cancionero, de utilísimo. Bueno, así como Susana Jiménez se trajo a Polanca, yo quiero ver si me haces una canción. Se lo digo así, recuerden siempre, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Muy bien, muy bien. ¿Vimos moda? Por supuesto.